El Banco, siendo representado por nosotros como los responsables del Runtal de Acerca. A punto de cumplir 30 años de vida, llegando por primera vez a los escenarios de Boca del Parque, ahora que son absolutamente desmovedores, vamos a ganar un gran saludo de vida. DROVE OF THE ARK DROVE OF THE ARK ¡Suscríbete al canal! 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 Bogota, ¿cómo estás? Estamos en suficiencia de Nueva York, Nueva York. Vamos a mantener esto. La muerte de la infancia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!